¿Qué decís? Una vez más, nos vamos a empezar a mover por nuestro departamento acá. Es injusto lo que están haciendo con la gente. Es injusto lo que están haciendo con las criaturas. Es injusto lo que están haciendo con la gente mayor. Hoy por hoy estamos siendo tomados del pelo. En las redes sociales nos tratan, perdónenme la expresión, de traperos, de sucios, de mugrientos, porque estamos viviendo en una zona inundable. Y eso lo está viendo el gobierno departamental. Los ediles también lo están viendo. Los diputados también lo están viendo. Nosotros estamos reclamando el derecho. Ustedes tienen frío acá. Imagínense estar comiendo en un galpón de vaca, arriba de un colchón. Imagínense que te traigan la comida en un boli y le coman fría. Pero eso no es vida. Eso no es vida. Nosotros el día de mayo vamos a salir por las calles. Y bueno, nos vamos a encadenar también. Yo quiero una respuesta sí o sí el día de mayo. Ahora están apareciendo sorpresas de todos lados. Es necesario que nosotros tendríamos que nombrar que vamos a empezar a movernos por las calles, porque es un derecho que nosotros tenemos. Ahí tenemos gente hornera, gente que trabaja en los montes, tenemos el bañito y tenemos de todos los trabajadores. Ellos también tienen derecho. Estamos siendo descartados por la sociedad. ¿Cuánta gente de acá se acuerdan del 2016? Eso no es nada. Pueden venir sorpresas todavía. Ya la van a descubrir. Hay muchas cosas ocultas que ustedes no las saben. A nosotros no nos han dado respuesta. Cuando el gobierno departamental nos puso una mesa de rialojo. Cuando nosotros pedimos respuesta y pasaron seis meses sin darles una respuesta. Me miraban los mensajes. Me miraban todo y ninguno me daba una respuesta. Estoy hablando de Pablo García y de Bonaón, que son los cabellillos que están trabajando ahí. Y no han salido a pedirme disculpas ni nada. Ni a la gente que no disculpa. Es una tomada de pelo y una falta de respeto hacia la gente. Eso es lamentable lo que están haciendo. Al intendente también le he mandado mensajes. Pidiéndole reunión. Como salieron diciendo. De que yo quería un trabajo. Y iba a hacer una movilización. Mentira. Yo tengo mi trabajo. Si yo quisiera pedir algo, tengo un derecho también de pedir un trabajo. Pero yo no voy a estar rambiéndole las patas para que me dieran un trabajo. Ahora, mentira. Se lo digo acá y se lo digo donde quieran. Tuve llamadas también y me dijeron. ¿Te vas a reunir con esa gente? No me importa lo que digan. Tengo el derecho de reunirme con quienes a mí son el toque. Con el colorado. Con el blanco. Con el blanco. Con quien quieran. Si yo me da una respuesta. El 10 de mayo necesitamos el apoyo de todos ustedes, gente. Salimos de la una en la tarde. De calle 18. Yo les voy a mostrar algo. Ahí viene una chiquita. Acá hay un poquito. Yo voy a luchar por esa gente, esa nueva generación. Yo tengo 44 años. Me crié dentro del agua. Me dieron una vivienda. En zona inundable. Y ahora son inundados también. Y yo quiero recalcar, y por última vez, que yo no estoy haciendo política para nadie. La política de la gente que está tirada ahí abajo. En el gobierno, que da importancia a los que están tirados ahí abajo. Tanto como la pilar, la tuna, el rato mareado, la exposición, el cementerio, están olvidados. Y cuando precisan un voto, van allá abajo y golpean las manos. Es precisa. Es una tomada de espera. Ahora precisamos. Que se muevan para darle una mano a nosotros. Y se están reclamando una casita. Y la casa no la quieren regalar a ellos. Ellos quieren pagar un poquito de trabajo. Muchísimas gracias, amigos.